¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí, Debote Pronto, con Maléctito. ¿Qué nos tienes esta semana, Don Malé? Aléa, Jack Taest. Pues bueno, ahora tenemos un Debote Pronto light, y ahí les va, rapidísimo. México, noveno lugar en el ranking de FIFA. ¿Qué piensan? Digo, España, digo España. Holanda, Argelia, Japón y Corea. Sí, y luego estamos atrás de Argentina y Uruguay, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo lo creo un poco irrisorio, yo creo que México debe estar más o menos como entre el 16 y 17 del ranking de FIFA. Obviamente, pues te cuentan todos los partidos que ganas contra quien juega, pues no importa tanto. Pero bueno, eso es muy relativo realmente lo que saca ahí la FIFA. No debería tomarlo tanto en cuenta, pero sí, yo pensaría que México más o menos está como en un puesto entre el 15 y el 20 del mundo. Bueno, lo que sí nos trajo fueron críticas de Sudamérica. Sí. ¡Celos! Sí, lo... Digo, están críticas infundadas, pero bueno, de ahí fue el origen, ¿no? Sí, bueno. De alguna manera también influyó que estos cuatro partidos que jugó allá en Europa la selección no haya perdido, o sea, y contra equipos relativamente top. Bueno, bueno, uno top y... Cinco partidos hubo en el año, hubo en el año de selección. Sí, y entonces... ¿Cuál fue el otro de El Salvador, en México? Guatemala. Ah, sí, el de Guatemala acá. Ah, Guatemala. Antes de irse, sí. Entonces... ¿Este era, no? De Starring, porque ya ven que venía a Costa Rica y a la hora de loa, ¿no? Sí, claro, nada más lo sacaron ahí al relevo. Pues sí, realmente yo también pienso que... Debo de pronto, no creo el 9, no creo el 9. Yo creo que... Sí, si entran el 15 y el 20 es lo correcto, o sea, hasta el 20avo, o sea, si realmente somos exigentes, o sea, hasta ahí. O sea, pero sí, o sea, el día que lleguemos al quinto partido, entonces sí que nos pongan ahí en ese lugar. Realmente no los vamos a merecer. Pues de pronto debe ser como en el tenis, dependiendo del torneo, los puntos que se otorguen, ¿no? Pues sí. ¿Debería? Poco a poco ya voy puliéndolo, pero bueno, ya una vez nos sirvió para que nos pusieran cabeza de serie en un mundial, ¿no? Sí, sí, sí. En 2006, esa calificación de FIFA, ese ranking de FIFA, ¿sirvió para que México fuera, sí, este, cabeza de serie? Bueno, es que también influyó que esa fue la ocasión en que la selección calificó caminando, como dijo la Wolpen, ¿no? O sea... Sí. Sí, la verdad es que sí. Y un gol imposible fue el que nos apeó finalmente, ¿no? No fue tan buen mundial en la fase de grupos, porque si recuerdan, bueno, ganamos a Irán, o sea, 3-1. Luego, no pudimos con Angola a 0-0. Ah, sí, sí. Es que fue el... Sí, o sea, la serie de grupos estuvo bastante... Y fue contra la Argentina de Maradona, ¿no? Digo... No, no, esa era la de Peckerman. Ah, entonces era más difícil. Sí, estaba más complicado. Sí, sí. Pero al final, pues bueno, fue con ese golazo impresionante, ¿no? El Maxi Rodríguez. El Maxi, sí. Sí, en tiempos extras. En tiempos extras, sí. Sí, sí, un México con Ciña y con Osvaldo y... Con Ciña, con Omar Bravo fallando penales, con el Kikín Fonseca, con Rafa Márquez. Rafa Márquez. Bueno, Rafa Márquez son los últimos cinco. Ah, ok. Un equipo bueno. Bueno, ahora, de voto pronto, Tottenham y Chelsea, líderes de la Premier. Pues son equipos protagonistas, equipos del norte de Londres, este... Mourinho... Revales. 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 Revales de Ciudad. Plástico. Digo, Mourinho, pues ya sabemos, se la sabe de todas todas, ¿no? Con mucha experiencia, el que sí llama la atención. Tiene un gran equipo, pero es un traidor muy joven. Es el caso de Frank Lampard, ¿no? Franky Lampard, sí. Que de alguna manera también ha servido que se ha mantenido la plantilla durante bastante tiempo. O sea, digo... ¿Ah, bueno, pero ahorita trajo cinco mega refuerzos? Bueno. Sí, o sea, sí, por eso. Antes de los refuerzos, al Tottenham lo poníamos del cinco para abajo. Después de los refuerzos, los... Ah, no, pero... Bueno, los dos equipos se reforzaron muy bien. Ah, bueno, sí, es el... Sí, los dos equipos, Chelsea con Timo Werner. Sí, pues, o sea, Pulisic también está... Ah, y el portante que le banqueó a Kepa. Sí, pues, es que también Kepa, las últimas exhibiciones estuvo terrible. Pero lo que voy es... ¿Es la misma escuela? Este, Lampard estuvo mucho tiempo bajo las órdenes de Mourinho. Con Mourinho, sí. Con Mourinho, del Chelsea ganador. Sí, sí, sí. Ahora, ¿es jornada nueve? En la jornada dieciocho, ¿creen que estén igual? No. Yo creo que están en el top cinco. Pero sí, sí, o sea, no, tampoco van a bajar más de... Top cinco no, pues sigan en el top dos, tres. No, yo creo que están cuatro o cinco. O sea, tres, tres o cinco. Ahora, mismo bote pronto, pero en la liga. Real Sociedad y Atlético, igual, jornada nueve. Jornada dieciocho, ¿van a estar igual? ¿Uno y dos? Top tres, misma. O alguno de los dos o los dos. Yo creo que alguno de los dos. Alguno de los dos también me quedé... Y me quedaría, este... Y me quedaría con los cinco. O sea, que no pasé del cinco. Sí, que no salen de los cinco primeros. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, yo creo que sí, pero no. Aquí el punto es si pueden pelear la liga, ¿no? Pero bueno, ya lo platicaremos en... Sí, en otro momento, porque no, yo no creo que sea ninguno. Pero ya nueve fechas, ya suena interesante. Ya no son tres o cuatro. Claro. Sí, sí, sí. No. Ojalá que sí mantengan el nivel y pues realmente consiga uno de los dos el campeonato. Eso sería lo mejor. Y además, bueno, el Barça ya ni hablemos. Pero el Madrid tampoco está en un nivel... Realmente el que van a tener que hacer varias contrataciones ahora en este mercado de invierno. Porque si no, realmente no van a... Y van a sacar a Isco. Sí, van a vender a Isco. O sea, a lo mejor es el... Más bien a Isco lo quieren sacar como para sacar dinero de la cartera para ver para qué les consigue, ¿no? Para ver... Sí, su sueño dorado es Mbappé, ¿no? No, pero eso será hasta junio. Pues sí, pero... Sí, sí se da. Pero ahorita sí, tanto Barcelona como Madrid, si quieren competir, necesitan reforzar sus plantillas. Sí. Y ya se vio que... Y ya en invierno. Sí, sí, sí. Por lo menos a traer uno o dos jugadores. Porque, por ejemplo, Barcelona ya perdió a Sufati y ya perdió a Piqué. Sí, sí. Eran dos apuestas titulares, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, Barcelona queda en debilidad. ¿Centro, delantero? No, pues el Barcelona está en lugar 10 y como lo platicábamos, no se ve como por dónde, digo, para... Sí mejorar, pero no para llegar al 1, 2, 3. No. No, no, no. Va a estar entre los cinco primeros, pero de ahí no... Va a estar como en la época de Van Gaal, peleando en entrada a campeón en la última fecha. Hay muchos jugadores del Barcelona que no están en buen nivel, ¿eh? Ellos Griezmann, De Bele, Jotinho, no son... no son para nada... No están cerca de siempre. Sergi, Roberto... Es un nivel óptimo, la verdad es que no. Bueno, Busquets podrá hacer mucho, pero ya también la edad pega. Sí, Busquets hace todo, pero ya, exacto. Sí, ya también la edad pega, De Jong. Frankie De Jong, más o menos. Frankie De Jong, ¿no? De Jong. De Jong, perdón. De Jong. Pues sí, tendrá que ir de poco a poco, pero tampoco puede cagarle tanto a ese equipo. Entonces, sí, sí se ve un Barcelona en transición. Tiene que apuntalar algunas zonas, tiene que cambiar sistemas de juego. Bueno, este Koeman no se me hace que esté atinándole todavía al... No le esté dando a clavo, digamos. Tendrá que modificar y, bueno, tendrá que ver mantener a Messi contento también y arroparlo. Y tiene el Barcelona ya... Tiene que apuntar a la Copa de Europa y a la Copa del Rey, de plano. Priorizarlas. No, creo que todavía no. Es muy pronto. No, todavía no. Todavía. Creo que todavía es pronto para tirar la liga. Creo que sí. Sí, todavía no. Pero bueno. Usted se fue el... El rotopontrolite de esta semana. Ok. No sé si tengan algún derremate. De contrarremate. Pues ahí estamos, ahí viéndolo, cómo va cambiando la liga. Y mañana, esta semana de Champions, aparte. Claro. Inter contra Madrid. Ah, bueno, sí. Ahí está otra vez, ahora sí. Es sencillo. Todos los grupos vuelven a jugar, todos contra todos. Ganó el... En San Siro. En San Siro. ¿Qué se les perdió? Iba a sacar su D.S. de... Ah. Del Inter, ¿no? Ibas a sacar con esto. Le sacó de todo. Le ganó. Bueno, ya ganó. Ahora sí que la revancha, porque ganó la vez pasada el Real. Si no gana el Inter, adiós. Sí, se complica mucho. El empate no le sirve. Sí gana, sí gana. Sin problema. Es en Milano, ¿verdad? Sí, en San Siro. Sí, sí, sí. Bueno, en el Giuseppe Meazza. Giuseppe. Y bueno, pues esperemos que también se ponga sabrosa la liguilla acá en el fútbol mexicano. Ah, no, va a estar muy buena, muy buena. A verla en casa, porque ya ven que ya también tenemos este toque de queda. ¿Dónde? Pues aquí en Toluca. Ah, sí. A las 7 de la noche tienes que ya se deja de vender cerveza y alcohol en todos los lugares y a las 10 de la noche cierras. No, pues ya. No, pues ya el partido es a las 9. No, pues ya. Pues el clásico, pues no, sí ya estuvo. Es que lo verás en tu casa y mejor cómprate el Six desde antes. Sí. Y de hecho hay ley seca además, también, si es fin de semana. Pero es en México y algunas delegaciones. Ah, sí. Pensé que también en el Estado de México. No, todavía no. Todavía no está. No está muy grande, pero sí ya. Pues ahí estamos. Bueno, seguimos. De los likes. Saludos. Forza Inter. ¡Aupa, Leti! ¡Gracias! ¡Gracias!